No, no es necesario que no te andas Porque nunca le has vendido la razón Al corazón, el corazón no piensa Oh mi vida para que tus piensas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela en ti Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Seguir así, vivir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiendo que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Entiendo que no entiende a mí Cada mano aumenta el dolor Y una alma quiere salir Te pido por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Y de vivir Aunque ahora no lo tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? ¿Quién era yo? Ya no va a estar Esta es la última Esta es la última Y de vivir así Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de mí Seguir así Seguir así Vivir así Vivir así Vivir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiendo que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya Suelta mi mano Cada parada aumenta el dolor Y una alma quiere salir Quiere salir El duelo ¡Ey!